La cooperativa de ahorro y crédito Kuskiwasi es el auspiciente oficial del evento denominado Chawar Mishki en Salasaca, ya que año tras año se dan eventos culturales. Veamos la nota. Tenemos clientes y socios de la cooperativa de ahorro y crédito Kuskiwasi. Entonces lo que nos interesa es nosotros también aportar con este granito de arena que todos se merecen. Tukikunatami que hijatun raimikunaman, chamuchun nirkam, kai casalasaka kitige imapimi, kainamantaxinajatakunampasbachtanga nirkamim. Que para todo el pueblo y para toda la ciudadanía nacional e internacional, pues no, que vengan y disfruten de este evento que es muy importante, que es el Chawar Mishki, que es una bebida muy importante para todos los casos que se pueda presentar. Kuskiwasi kam, achkakuski kunata mitjarin, chaimika ishina sumagraimikunata, amachingarichung, watan watan taruramunchik nirkam. Bueno, la cooperativa Kuskiwasi económicamente está muy fuerte, está muy sólida y queremos invitar a todos los socios, ahorristas, inversionistas y que vengan y trabajemos con la cooperativa Kuskiwasi, ya que nosotros tenemos ya 12 años de vida institucional y todos los socios y quienes son parte de la entidad de los 75 mil socios ya saben y conocen la seguridad que nosotros como cooperativa Kuskiwasi ofrecemos.